Ya no, nunca, no, ya no, ya no, ya igual la tengo, ya, 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 ahí igual la tengo. ¿No quieres que saque más? No, mamá, no. ¿Por qué no, Isaac? Para mañana. ¿Para mañana? Sí. Pero mira, aquí tengo más, mira. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! No voy a ir a la playa nunca. ¿Vamos a explotar ahí una playa? No, no quiero. Pero aquí tengo ir a Mazira. No, 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 saques.